Los populistas de Morena quieren tomar el dinero de aquellos trabajadores que tienen, en el caso de cotizar en el Seguro Social, 70 años, en el caso de cotizar en el Issste 75, y quitarle su dinero para que se vaya a un fondo del bienestar. Suponen que aquellos trabajadores que llegan a los 70 o 75 años, pues ya son incapaces de escoger un Afore y administrar su dinero y su fondo del Infonavit. Y hay una iniciativa hoy en el Congreso que dice, miren, las cuentas inactivas, el dinero viene para el gobierno. Y los que tienen más de 70 años o 75, pues ya están viejitos, ya no le saben. Ya ahora lo vamos a administrar nosotros. ¿Tan así de desconocer los derechos de las personas? Es un acto verdaderamente salvaje. Decir que, bueno, están pensando en las cuentas inactivas, también lo están haciendo mal. Hay un procedimiento, por ejemplo, en el caso de la banca, cuando hay una cuenta inactiva, se hace todo un movimiento y siempre el dinero queda a favor de si aparece el dueño. Aquí no, aquí la iniciativa de Morena es, el dinero es nuestro, el dinero de las cuentas inactivas. Oye, pero si yo me doy cuenta, ya lo perdiste. En el caso de los trabajadores que tienen 70 o 75 años es, el dinero es nuestro. Y si tú quieres seguir teniendo tu Afore y tú administrarla y tu fondo del Infonavit, peleate con nosotros el Estado mexicano. O sea, que cuando llegues a la tercera edad, a esa parte, tengas que pelear por el dinero que acumulaste durante toda tu vida. Exacto, cuando debes de tener ya un estado de tranquilidad sobre tu situación económica, te la va a complicar el Estado. Hoy decide, aparte de Morena, Ignacio Mier y algunos otros, que es momento de quitarle el dinero a los que tienen más de 70 años, porque ya no pueden administrarlo. Ahora sí que bienestar, pero ¿para quién, no, David? Mira, hay 8 millones, 8 billones de pesos, que es más o menos el presupuesto de todo un año del país, que son 9. Y eso es lo que siempre ha querido Morena, meterle la mano, meterle las garras a ese dinero, que no es de las Afores, que mucho menos es del gobierno, es de todos aquellos quienes trabajan y cotizan para su fondo de pensiones. Y ahora nos salen con esta, y además le llaman el fondo del bienestar. No, el bienestar, te digo, ¿para quién? Pues le seguimos la pista al tema. ¿Con qué nos vamos a ir? ¿Qué te parece si nos vamos con esto que decías hace unos momentos? La inflación le deben una disculpa, muchos, a Irene Espinoza, la subgobernadora de Banco de México. Ella dijo que no era momento de bajar las tasas de interés, y como vemos la inflación, tenía razón. Muy bien, gracias, David. Buenas noches.